y bueno, empezando esta garantía, vamos a resolver este modelo de examen que ha sido el semestre pasado, del primer parcial ¿qué es lo que hacemos en todo modelo de examen? debo leer el enunciado y tratar de sacar los datos iniciales y los datos finales yo esto ya lo copié en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? voy a comenzar a leer y voy a sacar todos los datos que tenga y comenzamos, ¿qué dice el enunciado? me dice que en A hay 20 litros de agua así que esto le voy a poner de un color a ver celeste en esta figura acá este tanque de acá es el tanque de A me dice que acá existe, a ver 20 litros me da el volumen ¿y qué más me da? a una presión de un kilogramo fuerza me da una presión esto lo voy a poner de color verde y me dice que esa va a ser la presión me está hablando del tanque me dice como dicen en A hay 20 litros de agua a una presión y a una calidad así que esta presión es del tanque ¿no? la pongo acá una presión de un kilogramo de fuerza y aparte me está dando la calidad una calidad del 30% esto lo voy a poner de color naranja me dice que la calidad va a ser igual al 30% o al 0.3% y ¿qué más me dice? me dice que en B se encuentra vacío esto lo voy a poner de color amarillo con esto yo sé que en el tanque acá en este tanque tiene un volumen de 20 litros tiene una presión de un kilogramo fuerza tiene una calidad de 0.30 y en el lado de B se encuentra vacío este tanque A está conectado directamente con un cilindro pistón es una combinación así que voy a empezar a leer el enunciado y ¿qué puedo sacar? me dice se calienta A muy lentamente es decir yo voy a calentar este tanque lo voy a calentar muy lentamente el calor sería acá positivo ¿qué más me dicen? se calienta A muy lentamente hasta que el título alcanza un valor del 44% es decir en sí ¿qué me dio acá? me dio el volumen de A y me dijo que era de 20 litros ¿qué más me dio? me dio una presión y la presión era de un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado eso lo voy a copiar y aparte ¿qué más me dio? me dio de dato una calidad del 30% y me dice que yo voy a calentar este conjunto este tanque lo voy a calentar hasta que alcance un valor de una calidad del 44% esto lo voy a poner de otro color me dice que se va a calentar hasta que la calidad sea del 0.44% ahora la pregunta es ¿qué debo hacer acá en este molexamen? ¿qué es lo que me piden? ah bueno acá me da el pistón tiene una presión total de 1.4 acá ya me dio la presión del pistón esto lo voy a poner de color este color es decir acá ya me dio una presión de 1.4 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado bueno hasta acá ¿qué es lo que hice? lo que hice fue netamente sacar los datos lo que hice fue interpretar esto y tratar de sacar todos los datos posibles como les dije en todo modelo de examen les van a dar un dato inicial y le va a decir se va a calentar hasta que tenga una presión de tanto o hasta que tenga una temperatura de tanto en este caso nos dijo que se va a calentar esto hasta que la calidad sea igual al 44% ¿qué es lo que me piden? me piden calcular el calor suministrado me piden que calcule el calor que se ha calentado al tanque y me piden calcular la masa que queda en A o B ya sea la masa de A o la masa de B eso es lo que me piden ahora ¿qué es lo que debo hacer? debo entrar a la tabla sacar las demás variables y acá a la simple vista como dice que una calidad del 30% ¿en qué estado se encuentra? como me da la calidad yo digo que se encuentra en estado de mezcla y acá está más sencillo este es estado de mezcla ¿por qué? porque ya me da una calidad del 33% y la pregunta es ¿hasta cuánto voy a calentar? hasta una calidad del 44% ¿en qué estado se encuentra eso? se encuentra en estado de mezcla ¿por qué? porque me dio la calidad que se encuentra en el rango de 1 al 100% o de 0 a 1 y con esto esto fue lo más fácil con esto que interpreté lo que me queda es resolver el problema ahora antes de resolver el volumen total siempre debo llevarlo a metros cúbicos en este caso tengo el volumen en litros ¿cómo lo llevo a metros cúbicos? lo llevo una conversión yo sé que en un metro cúbico es igual a mil litros lo que hago es hacer un factor de conversión y esto llevarlo a metros cúbicos a ver acá voy a poner que un metro cúbico que un metro cúbico es igual a mil litros ¿no? y eso por favor si lo pueden calcular me dicen ¿cuánto le sale? 20 sobre mil 0.020 gracias 0.020 las unidades de esto serían metros cúbicos ¿hasta que alguna pregunta para que pasemos a sacar los datos de tabla ¿se entendió lo que hicimos acá? sacar los datos interpretarlo y tratar de antes de entrar a tabla resolver todo ¿no? esto fue lo básico lo que siempre deben hacer es saber de cuál es su estado inicial y hasta qué quieren llegar porque si lo caliento esto puede calentarse hasta que llegue el toque hasta el final pero siempre les va a dar el problema hasta un estado final ya sea una calidad ya sea una presión o ya sea una temperatura más que todo fue eso ahora vamos a empezar a resolver para resolver voy a sacar los estados termodinámicos ¿qué es lo que hago? como ya me dio acá en el tanque en el tanque A ya me dio la presión la calidad y el volumen lo que hago es copiar yo digo acá que la presión del estado 1 voy a poner 1A ¿por qué 1A? porque es la del tanque ¿no? y ese sería el estado 1A ¿de cuánto es? es de 1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que pongo acá a ver ecuación y bueno a ver las unidades kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados ahora ¿qué más tengo de datos? ya me dio aparte la calidad y el volumen así que la calidad del estado 1 o de 1A ¿de cuánto era? era de 0.30 ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en estado de mezcla ahora ¿qué más me dio de datos? ya me dio el volumen del tanque que es de 20 litros si esto lo llevo a metros cúbicos es 0.020 así que digo que acá que el volumen del tanque o el volumen del 1A es igual a 0.020 metros cúbicos ahora ¿qué es lo que hago? yo debo sacar las demás variables ¿no? ¿cómo saco? yo voy a entrar la tabla con la presión y ¿qué es lo que voy a sacar? entro con la presión y voy a sacar las demás variables ¿no? ¿qué variable? la temperatura digo que la temperatura 1A es igual ¿a qué? es igual a la temperatura de saturación así que debo entrar a la tabla como este es un kilogramo fuerza en las tablas de termodinámica si entro acá en función de la tabla 242 tengo 1.033 y 1.05 y acá 0.70 no tengo uno clavado ¿no? ¿qué es lo que debo hacer? yo debo poner acá el valor que digo que estoy aproximando para no interpolar ¿no? ahora ustedes igual pueden interpolar pero es una pérdida de tiempo se recomienda poner acá 1.033 decir que se está aproximando los valores para sacar a esa presión ¿no? componer esto ustedes están especificando que ya están aproximando a esta presión para sacar las demás variables ¿no? entonces si entro acá en tabla y voy a sacar ahora la la temperatura para una presión de 1.033 ¿no? así que para una presión de 1.033 a ver para esta presión de 1.033 no de color rojo para esta presión ¿de cuánto es la temperatura de saturación? la temperatura de saturación para esta presión es igual a 100.01 grados centígrados ¿no? lo que hago es lo siguiente pongo acá la temperatura 1 es igual a 100.01 unidades grados centígrados ya tengo la temperatura 1 ¿qué me falta? voy a sacar el volumen específico del líquido y aparte voy a sacar el volumen específico del vapor así que lo mismo yo entro a tabla a esta presión de 1.033 ¿cuál es el volumen específico del líquido? es la de acá 0.001044 así que lo que hago es copiar 0.001044 ¿cuál es la unidad metros cúbicos sobre kilogramos? así que lo que hago es poner la ecuación las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? ahora ¿cuál es el volumen del vapor? entro de vuelta a la tabla a esta presión de 1.033 el volumen específico del vapor es igual a 1.67 ¿no? así que pongo acá que el volumen específico del vapor es igual a 1.67 ¿cuál es la unidad metros cúbicos sobre kilogramos? esto ustedes lo dejan acá y ahora voy a sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor ¿por qué saco la energía interna? porque me pide el calor transferido ¿no? y ahí voy a ocupar la primera ley de la termodinámica así que entro de vuelta acá y ¿cuál es la energía interna del líquido? esta columna acá es energía interna ¿no? voy a interceptar la del líquido y voy a ver que el valor es igual a 100.02 ¿no? la energía interna del líquido es 100.02 ¿cuál es la unidad kilocalorías sobre kilogramos? esto lo voy a poner acá y las unidades de esto es igual a kilocalorías sobre kilogramos la energía interna del vapor lo mismo entro de vuelta a tabla a un kilogramos fuerza la energía interna del vapor es igual a 598.7 ¿no? así que acá voy a poner 598.7 ¿cuál es la unidad kilocalorías sobre kilogramos? y hasta acá lo que hice fue directamente sacar de tabla los demás datos ¿no? ¿tienen alguna pregunta acerca de eso de cómo sacar? ¿no? 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 ya esto fue lo más fácil que pudo hacer sacar de tabla ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿qué es lo que debería hacer? yo tengo acá yo tengo yo tengo tengo la calidad ¿cómo saco el volumen específico de estado 1? si veo las fórmulas que tengo el volumen específico en función a la calidad es la de acá ¿no? así que yo voy a ocupar esta fórmula esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ahora ¿qué es lo que tengo de acá? tengo tengo todo tengo la tengo la calidad del estado 1 yo tengo aparte esto acá yo tengo el volumen específico del vapor tengo el volumen específico del líquido ¿no? ¿qué es lo que me queda? es reemplazar en la fórmula ¿cuánto vale la calidad 1? la calidad 1 es de 0.30 lo voy a multiplicar por el volumen específico del vapor ¿y cuánto es esto? es 1.67 más 1 menos la calidad ¿cuánto vale la calidad 1? vale 0.30 ¿y cuánto vale el volumen específico del líquido? lo tengo arriba esto es igual a 0.001044 y si por favor lo pueden calcular ¿cuánto le salen? 0.50 0.50 ¿me puede por favor 2 decimales más? vamos a trabajar con 4 o 5 decimales para ser más exactos 17 308 ¿cuál es la unidad de esto? la unidad es metros cúbicos sobre kilogramos así que eso lo voy a poner acá y hasta acá ¿qué es lo que calculé? ya calculé el volumen específico del estado 1 ¿qué es lo que debo calcular aparte? yo debo calcular la energía interna ¿y con qué fórmula voy a ocupar? con esta misma como esta es en función al volumen específico lo que hago es reemplazar esta fórmula y ponerla en función a la energía interna ¿no? de esta forma solo voy a cambiar acá en vez de poner el volumen específico voy a poner la energía ¿no? la energía interna pongo energía interna del vapor y acá pongo energía interna del líquido ¿qué es lo que hago? acá solo voy a reemplazar ¿cuánto es la energía interna del vapor? 598,7 esto lo voy a copiar y voy a reemplazar acá ahora ¿cuánto es la energía interna del líquido? es 100.02 esto lo voy a copiar y lo voy a reemplazar acá ¿y esto por favor ¿cuánto le sale? lo pueden calcular ¿alguien lo calculó por favor? para que avancemos más rápido 249,624 249,624 las unidades son kilocalorías sobre kilogramos ¿qué es lo que hice acá? ya saqué el volumen específico y ya saqué la energía interna la energía interna del estado 1 o el estado 1A se podría decir ahora ya saqué todos los datos de tabla ¿qué es lo que debo hacer? debo sacar el estado 2 así que vuelvo acá al gráfico y el estado 1B se encuentra vacío ¿por qué? porque me dice acá claramente me dice B está vacío claramente se ve acá en la figura está vacío entonces ¿qué es lo que debo hacer? yo debo tomar mi límite a todo el sistema es decir el límite termodinámico va a ser todo este sistema el tanque junto con el cilindro pistón este va a ser mi límite termodinámico ahora lo que voy a hacer para el estado 2 va a ser el siguiente voy a poner acá que el estado 2 es el estado 2A el estado A más el estado de B y acá vamos a comenzar a analizar si yo caliento este cilindro pistón la presión es de un kilogramos fuerza está conectado directamente hasta un cilindro pistón yo al calentar un kilogramos fuerza va a ir un kilogramos fuerza acá acá va a llegar acá pero como la presión de B o la presión del pistón es de 1.4 kilogramos fuerza no se va a poder desplazar yo debo calentar este tanque hasta que la presión sea acá a 1.4 kilogramos una vez que tenga el tanque 1.4 kilogramos fuerza esta presión va a ir por acá por este tubo va a llegar al pistón y una vez que la presión se llegue a igualar recién se va a poder comenzar a desplazar este pequeño pistón pero como todavía tiene un kilogramos fuerza no se puede así que la presión del estado 2 la presión del estado 2 lo que hacemos es poner que la presión 2 es igual a 1.4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a poner acá y que es más lo que hago ahora yo voy a calentar este tanque hasta que obtenga una presión de 1.4 kilogramos fuerza recién cuando tenga 1.4 kilogramos fuerza recién se va a poder comenzar a desplazar esto al calentarlo hasta esa presión de 1.4 la pregunta es qué variable se va a mantener constante si este tanque en sí es un sistema cerrado límite fijo en un sistema cerrado límite fijo qué es lo que es constante aparte de la masa lo que es constante es el volumen si la masa es constante y el volumen total de ese tanque es constante qué variable sería constante la variable que sería constante sería primero la masa la masa va a ser constante porque es un sistema cerrado ahora qué variable sería constante aparte si yo recuerdo el sistema cerrado límite fijo el volumen específico era constante siempre cuando siempre y cuando era un calentamiento así que esta sería otra variable constante la masa y el volumen específico entonces qué es lo que hago pongo acá que el volumen específico del estado 2 va a ser igual al volumen específico del estado 1 y cuánto es el volumen específico del estado 1 lo calculamos acá era 0.50 17 esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ahora ahora ya tengo la presión y el volumen específico qué es lo que hago debo sacar las demás variables pero en el estado 2 A más B como bien lo han visto B sigue vacío B va a estar vacío así que lo voy a tachar va a ser A más B pero B tachado ¿por qué? porque al calentarlo todavía hasta que llega esa presión de 1.4 todavía no se ha podido mover este pistón sigue acá abajo y ahora debo sacar las demás variables ¿alguna pregunta antes de pasar? antes de continuar con este ejercicio ¿se entendió claro sobre qué variable va a quedar con Santa? ya si tienen preguntas por favor me la hacen ya no tengan dudas a ver ¿qué es lo que hago después? lo que hago después debo entrar con la presión a la tabla y debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor para saber en qué estado me encuentro así que pongo acá bueno ahora ahora a ver ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora en el estado 2A más B la presión de cuánto es es de 1.4 yo entro a tabla y voy a buscar esa presión ¿no? de 1.4 acá tengo 1.41 no tengo 1.4 ¿qué es lo que puedo hacer? yo puedo aproximar a ese valor o si también si quiero ser exacto puedo interpolar ¿no? pero no es recomendable interpolar porque es una pérdida de tiempo así que ustedes van a aproximar entro a tabla y voy a sacar los datos para esa presión de 1.4 o 41 lo que hago en el examen es poner esto acá lo mismo que acá lo pongo que esto es aproximado a 1.41 y lo que hago es sacar los datos de tabla a esta presión de 1.41 ¿cuál es el volumen específico del líquido? si entro acá es de 0.001051 así que lo que hago es copiar eso esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá el volumen específico acá va a ser de 0.001051 ahora ¿de cuánto va a ser el volumen específico del vapor? lo mismo entro a tabla voy a ver del vapor va a ser de 1.254 así que pongo acá 1.254 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos esto lo voy a poner acá ahora la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? lo siguiente para eso voy a volver acá arriba lo que se avanzó en la yuantía 1 las formas como voy a definir el estado termodinámico cuando tengo el volumen específico que si el volumen específico del estado termodinámico es menor al del líquido se va a encontrar el líquido comprimido o el líquido super enfriado cuando el volumen específico del estado termodinámico se encuentra en un rango del líquido y el vapor es decir menor que el vapor y mayor que el líquido se encuentra en estado de mezcla cuando el volumen específico sea mayor al del vapor me voy a encontrar el estado de vapor recalentado en este modelo de examen de acá el volumen específico ¿será que es mayor que el del vapor? ¿alguien puede decirlo? ¿será que 0.5 es mayor que 1.25? no, no es mayor es menor, ¿será que 0.5 es menor que 0.001051? tampoco entonces este 0.5 ¿dónde se encuentra? se encuentra acá en el medio si se encuentra acá en el medio ¿en qué estado me encuentro? si se encuentra en la mitad en el medio me encuentro si me encuentro acá en el medio yo me encuentro en el estado de mezcla va a ser vapor recalentado cuando sea mayor que el del vapor como me encuentro acá en la mitad menor que el vapor y mayor que el líquido me voy a encontrar en el estado de mezcla así que esto pongo acá y voy a especificar que me encuentro me encuentro en el estado de mezcla esto voy a poner de color rojo así que esto pongo acá entrando a tabla y esto lo voy a poner hasta acá alguna pregunta que tengan de cómo hicimos algo me la hacen ya ahora ¿qué es lo que debo hacer aparte? yo ya sé que me encuentro en el estado de mezcla ¿qué es lo que hago? entro con la presión y voy a sacar la temperatura digo yo que la temperatura el estado 2 aquí es igual en el estado de mezcla es igual a la temperatura de saturación y la temperatura para 1,41 ¿cuánto es? vuelvo acá la temperatura es de 108,87 así que lo que pongo acá es 108.87 en grados centígrados y bueno más que todo es esto lo que debo hacer en el estado 2 ¿qué es lo que debo hacer aparte de eso? yo debo encontrar la calidad del estado 2 voy a poner el título o calidad del estado 2 porque me encuentro el estado de mezcla aquí es igual si vuelvo acá en las fórmulas que tengo la calidad en función al volumen específico es esta así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ya a ver pero esta va a ser el volumen específico del estado 2 ahora ¿qué es lo que hago? es reemplazarlo yo debo reemplazarlo ya ¿cuánto es acá el volumen específico del estado 2? es de 0.50173 ¿cuánto es el volumen específico del líquido? ya lo calculé era de 0.001051 ¿cuánto es el volumen específico del vapor? acá era de 1.254 menos el volumen específico del líquido esto es igual a 0.001051 y eso ¿cuánto le sale por favor? si lo pueden calcular 0.399 0.399 un decimal más un decimal más por favor para que sea con 4 6 ya ahora más que todo acá acá no me importa calcular la energía interna del estado 2 ¿por qué? porque la primera ley me dice que es la variación de energía interna yo tengo acá una calidad de 0.39 ahora ¿hasta cuándo debo calentar este recipiente? ¿debo calentarlo hasta que tenga una calidad ¿de cuánto? de 0.44 yo acá tengo una calidad de 0.39 todavía debo seguir calentándolo ¿y qué pasa cuando ya llegó a una presión de 1.4 esta presión va a ir por acá va a ir por el tubo va a llegar al pistón yo voy a seguir calentándolo ¿qué va a pasar acá? si yo lo sigo calentando esto a ver ¿qué es lo que va a pasar con el pistón? una vez tengo una presión de 1.4 este pistón se va a comenzar lentamente a desplazar ¿no? ¿hasta cuándo se va a desplazar? se va a desplazar hasta que tenga una calidad de 0.44 ¿no? es decir se va a desplazar este pistón hasta que una presión hasta una calidad de 0.44 yo tengo acá la calidad de 0.39 es decir en mi estado 3 va a ser a presión constante y la calidad va a ser de 0.44 antes de eso ¿qué es lo que voy a calcular? yo debo calcular ya tengo acá el volumen total ¿no? del estado 1 tengo el volumen específico del estado 1 ¿qué más le puedo calcular con eso? si tengo el volumen total y tengo el volumen específico yo voy a calcular la masa ¿no? ¿cómo calculo la masa? con esta fórmula acá así que pongo esto copiando y acá lo voy a pegar de esta fórmula ¿qué es lo que tengo? de esta fórmula yo tengo el volumen total y tengo el volumen específico ¿qué es lo que quiero calcular? quiero calcular la masa ¿no? así que pongo acá de vuelta y pongo acá que a ver esto lo voy a copiar y lo voy a prender la masa como está dividiendo va a pasar a este extremo a multiplicar este volumen específico que está multiplicando va a pasar acá a dividir es decir la masa la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico ¿no? así que lo que me queda es reemplazar datos ¿no? ¿y cuánto es el volumen total? el volumen total del estado 1 era de 0,020 metros cúbicos esto lo voy a copiar ¿y de cuánto era el volumen específico? era de 0,50173 metros cúbicos sobre kilogramos así que esto voy a volver a copiar acá y lo voy a reemplazar acá ahora ¿acá qué es lo que se va a ir? se va a ir metros cúbicos se va a ir con los metros cúbicos ¿qué es lo que me queda acá? me queda kilogramos ¿no? ahora si lo pueden calcular por favor ¿cuánto sale eso? 0,03986 0,03986 las unidades kilogramos perdón y esta es la masa total ¿no? como es un sistema cerrado el límite se encuentra acá como es sistema cerrado la masa en todo este conjunto va a quedar constante la masa del estado 1 va a ser igual a la masa del estado 2 y va a ser igual a la masa del estado 3 ¿no? ahora ¿qué es lo que hago para el estado 3? voy a poner que el estado el estado 3 va a ser igual al estado de A más el estado de B la pregunta es ¿qué es lo que es constante? ¿qué variables son constantes acá? la masa va a ser constante porque es un sistema cerrado pongo que la masa es constante ¿qué variable sería constante aparte de eso? otra variable constante acá si la presión acá este pistón se va a desplazar muy lentamente ¿cómo se desplaza el pistón? el pistón se desplaza a presión constante ¿no? así que pongo acá que la presión la presión va a ser otra variable constante ¿no? en sí para el estado 3 ¿qué es lo que tiene mi estado 3? mi estado 3 contiene la masa y la presión constante ¿y de cuánto es acá la presión? al poner la presión 3 va a ser igual a la presión 2 ¿y de cuánto es la presión 2? la presión del estado 2 es de 1,44 esta presión va a quedar constante la voy a copiar y la voy a reemplazar acá ahora ¿qué otra variable tengo acá en el estado 3? como lo dije ¿no? yo al calentar esto ¿debo calentarlo hasta cuándo? debo calentar hasta que tenga una calidad de 0,44 ¿no? entonces digo acá que la calidad del estado 3 va a ser igual a 0,44 y si me da la calidad ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en el estado de mezcla ahora ¿qué es lo que hago acá? yo debo sacar todas las variables termodinámicas como sé que la masa es constante pongo acá que la masa total ¿a cuánto es igual a la masa la masa total? la masa total lo tengo acá la masa total es igual a 0,039 esto esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? como me encuentro en estado de mezcla lo mismo debo entrar a la tabla con la presión y con la temperatura ¿no? perdón con la presión ¿no? entro a la tabla con la presión y voy a sacar las demás variables termodinámicas así que esto pongo lo así y la pregunta es ¿la temperatura el estado 3 a qué es igual cuando me encuentro en estado de mezcla como está acá la temperatura es igual a la temperatura de saturación ¿no? así que pongo acá que la temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación ¿y de cuánto es la temperatura de saturación? si vuelvo acá a mi tabla la temperatura de saturación era igual a 108 como 87 así que pongo acá 108.87 las grados centígrados ¿qué es lo que debo sacar aparte? yo debo sacar el volumen específico del líquido el volumen específico del vapor la energía interna del líquido y la energía interna del vapor ¿no? ahora ¿cuánto es el volumen específico del líquido? lo mismo como yo entro a tabla y el volumen específico del líquido es de 0,01051 así que pongo 0,001051 las unidades es metros cúbicos sobre kilogramo así que eso lo pongo acá ¿y de cuánto es el vapor? entro acá el volumen específico del vapor es de 1.254 así que pongo acá 1.254 ¿cuál es la unidad? metros cúbicos sobre kilogramo ahora ¿qué le debo sacar aparte? debo sacar la energía interna del líquido y el vapor ¿no? entro a tabla la energía interna del líquido es 108,95 ¿no? así que pongo acá 108.95 las unidades son kilocalorías sobre kilogramo ¿no? ahora lo mismo entro a la tabla y saco la energía interna del vapor a esta presión la energía interna del vapor es igual a 601,1 así que pongo acá 601,1 las unidades kilocalorías sobre kilogramo ¿no? y bueno hasta acá lo que hice fue directamente sacar de la tabla entrar a la tabla y sacar las demás variables ¿no? ¿qué es lo que puedo sacar aparte? yo debo sacar el volumen específico del estado 3 y debo sacar la energía interna del estado 3 ¿cómo saco eso? como tengo la calidad acá hago lo mismo que hice en el estado 1 voy a ocupar esta fórmula esto lo voy a copiar y lo voy a prender acá ahora ¿de cuánto es el volumen específico del vapor? para este estado 3 acá pongo acá el estado 3 pongo acá que esto es la calidad del estado 3 la calidad de estado 3 ahora el volumen específico del estado 3 la calidad del estado 3 ¿de cuánto es? es 0,44 ¿no? 0,44 multiplicado por el volumen específico del vapor ¿de cuánto es? del vapor es de 1.254 acá ya sería 0,44 y el volumen específico del líquido es 0,001051 acá cambia esto y esto por favor ¿cuánto le sale? si lo pueden calcular ¿alguien lo calculó? por favor 0,5523 ya 0,5523 gracias ahora yo tengo acá el volumen específico del estado 3 ¿qué es lo que debo calcular aparte? yo debo calcular la energía interna del estado 3 ¿cómo calculo? con la misma fórmula así que esto voy a ocupar lo mismo y lo voy a poner acá abajo pero esto va a ser la energía interna del estado 3 y acá voy a poner la energía interna del vapor y acá voy a poner la energía interna del líquido ahora ¿de cuánto es la energía interna del vapor? es de 601,1 acá se cambia a 601,1 ¿de cuánto es la energía interna del líquido? es de 108,95 acá lo voy a cambiar pongo 108,95 y ahora por favor si lo puedes calcular y las unidades van a ser acá kilocalorías kilocalorías 325,496 esta es la energía interna la energía interna del estado 3 y la energía interna del estado 3 ya tengo casi todo ¿qué es lo que debo hacer? ¿qué es lo que me pide ejercicio? me pide calcular el calor suministrado ¿cómo calculo el calor? voy a calcular el calor con a ver pongo acá voy a calcular con la primera ley de la termodinámica ¿no? la primera ley de la termodinámica es igual calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total ¿no? la pregunta es ¿tengo el trabajo? el trabajo total no lo tengo ¿no? yo debo calcular el trabajo total ¿cómo calculo el trabajo? con la siguiente forma digo que el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión sobre la variación de volumen multiplicado por el factor de conversión que es 10 a la cuarta ¿no? ahora de acá ¿qué es lo que yo haría acá? voy a poner yo tengo acá la masa total la masa del estado 3 ¿qué es lo que tengo aparte? yo tengo acá el volumen específico del estado 3 ¿no? yo puedo calcular acá el volumen total ¿no? con qué fórmula puedo calcular con esta fórmula de acá ¿no? así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá yo de esta fórmula yo tengo el volumen específico acá y aparte tengo la masa lo tengo acá ¿qué es lo que hago? yo voy a despejar el volumen total ¿no? así que lo que hago es esta masa está dividiendo pasaría ese extremo a multiplicarlo así que lo que pongo así que lo que pongo acá lo siguiente pongo que el volumen total es igual al volumen específico multiplicado por la masa ¿no? ahora el volumen del estado 3 voy a poner acá el estado 3 a ver esto este hace el volumen total del estado 3 lo que hago es acá reemplazarlo voy a reemplazar en la fórmula ¿de cuánto es el volumen específico del estado 3? lo tengo acá esto voy a copiar y lo voy a poner acá a esto le voy a multiplicar la masa total y si por favor lo pueden calcular me dicen ¿cuánto le sale? de esta fórmula de acá se va a ir este kilogramos se va a ir con los kilogramos ¿qué es lo que me queda? el volumen total ¿no? ¿alguien lo calculó por favor? 0,0 200 2.201 0,0 0,0 2.201 2.201 ¿no? así ya las unidades son metros cúbicos ¿alguien puede confirmar por favor? ese cero está por demás es 22 22 22 no es 2.202 0,0 92 0,0 0,0 0,0 2.201 2.201 ¿no? sí está bien ya perfecto ya tengo acá el volumen total digamos del estado 3 ahora ¿qué es lo que debo hacer? yo debo calcular el trabajo total ¿no? así que voy a poner acá voy a poner acá calculando el trabajo total ¿cómo calculo el trabajo total? pongo acá voy a la fórmula de trabajo y yo digo que el trabajo el trabajo total el trabajo total ¿a qué es igual el trabajo total? el trabajo total ejercido es igual ahora ¿cuántos estados tengo? tengo tres estados ¿no? así que lo que hago es lo siguiente pongo que el trabajo total es igual al trabajo total del estado 1 al estado 2 digamos del estado 1 al estado 2 esto voy a bajar a esto más a ver lo voy a sumar a este a ver esto es más más el trabajo el estado el estado 2 al estado 3 estado 2 al estado 3 esto voy a bajar ya el trabajo total es igual a eso porque tengo tres estados es el trabajo de 1 al estado 2 y el estado 2 al estado 3 ¿no? la pregunta es ¿del estado 1 al estado 2 existe algún trabajo? recordando que el trabajo es igual a la variación de volumen ¿será que existió variación de volumen? no existe porque es a volumen constante ¿no? así que lo que yo hago acá es tachar de un pongo que el estado el trabajo de 1 a 2 no existe porque es un proceso isocórico a volumen constante ahora del estado 2 al estado 3 ¿será que existe trabajo? sí existe ¿no? porque hubo un cambio de volumen cambió el volumen de 0,020 a 0,0200 es decir que el trabajo total es igual al trabajo del estado 2 al 3 ¿no? así que lo que hago es netamente reemplazarlo sabiendo que el trabajo total es igual al trabajo del 2 a 3 lo que hago es ocupar esta fórmula esta fórmula la voy a ocupar y la voy a pegar acá pero el trabajo va a ser acá el trabajo del estado el trabajo del estado 2 y acá va a ser el trabajo del estado 13 este volumen ¿cómo sería? el volumen del estado 3 menos el volumen total del estado 12 de esta fórmula ¿qué es lo que tengo? yo tengo la presión porque la presión es la presión constante tengo el volumen 3 sí ya lo calcule tengo el volumen total 2 en teoría es el mismo como es a volumen constante el volumen 1 de 0,02 es igual al volumen 2 así que lo que hago es netamente reemplazar esta fórmula la voy a ocupar y la voy a reemplazar así que pongo acá la presión la presión de cuánto va a ser va a ser una presión de 1.4 el volumen del estado el volumen total de 3 es igual a este esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ahora pongo menos el volumen total del estado 2 de cuánto es como es a volumen constante el estado 1 al estado 2 el volumen es el mismo de 0,20 así que esto lo voy a reemplazar acá ahora si acá me puede calcular eso y me dice cuánto le sale por favor 0,0659 ya ¿por qué dije que no existe trabajo de estado 1 al estado 2 me preguntan ¿por qué dije que no hay trabajo? ¿a qué es igual el trabajo? a ver el trabajo es igual a una variación de volumen en un sistema cerrado límite fijo bueno cuando no cambie volumen acá no me la ayudan tía 2 cuando es un tanquecito no existe trabajo el trabajo más que todo al calentar esto se va a comenzar a desplazar y existe un trabajo de expansión y cuando eso se comprime es un trabajo de compresión como el estado 1 al estado 2 respondiendo a la pregunta del estado 1 al estado 2 es a volumen constante no existe un cambio de volumen es por eso que yo digo acá que el trabajo de 1 a 2 no existe porque es un proceso de 1 a 2 isocórico a volumen constante se entendió eso el compañero que preguntó por el chat logró entender ya ahora ahora sí perdón que te corté ¿cuánto era el trabajo? ¿cuánto calculaste por favor? 0,0659 0,0659 ¿alguien puede confirmar por favor ese resultado? sí ¿qué unidad sería esa? va a ser la unidad de kilocalorías ¿no? ahora ya después ¿qué es lo que hagan? ya tengo el trabajo total ¿qué me pide el enunciado? el enunciado me pide calcular el calor suministrado ¿cómo calcula el calor de amor? yo voy a calcular el calor ocupando la primera ley de la termodinámica y la primera ley de la termodinámica me dice esto trabajo el calor total es menos el trabajo total es igual a la variación de energía interna total de amor así que esto voy a poner acá y lo voy a copiar acá voy a copiar esto acá voy a poner calculando el calor total pongo acá calculando o bueno acá pongo primera primera ley de la termodinámica ahora voy a copiar la primera ley la primera ley de la termodinámica era esta acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de abajo de esta fórmula acá yo tengo el trabajo total la variación de energía interna la puedo encontrar porque tengo la energía interna del estado 3 y tengo la energía interna del estado 1 que es lo que tengo aparte la masa es constante así que tengo la masa lo que hago es lo siguiente esta fórmula acá lo que hago es despejar yo digo que el trabajo está acá con signo negativo va a pasar este lado con que signo va a pasar con signo positivo trabajo total ahora la variación de energía interna total aquí es igual la variación de energía interna total es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa así que esto lo voy a copiar acá ahora la variación de energía interna específica es igual ahora que energía pongo acá voy a poner que es igual a la energía interna final que es del estado 3 menos la energía interna del estado 1 y de acá ya tengo todos los datos que es lo que me queda lo que me queda es reemplazar en la fórmula y así calcular el calor total o el calor que ha sido transferido así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner ahora la masa de cuánto es la masa es igual a todo este valor de menos multiplicado la energía interna del estado 3 es la que tengo acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá menos la energía interna del estado 1 la energía interna del estado 1 es la siguiente lo he calculado acá así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora qué unidades es la energía interna es kilocalorías sobre kilogramos así que esto las unidades las voy a copiar acá y las voy a reemplazar en la parte de acá y ahora kilocalorías acá se va a ir kilogramos con kilogramos esta parte esta en esta parte se va a ir este se va a ir kilogramos se va a ir con se va a ir con los otros kilogramos con este kilogramos acá y qué me queda me queda acá kilocalorías lo voy a sumar más el trabajo de cuánto es el trabajo total es igual a 0 cómo hacer esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá ahora acá voy a sumar kilocalorías más kilocalorías y el resultado total en qué me sale en kilocalorías si lo pueden calcular por favor me dicen cuánto sale todo eso 0,1992 kilocalorías 0,2 multiplicado de este 0,2 tanto por esta variación sumado más este trabajo sí 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 alguien puede confirmar 0,4 1992 kilocalorías 0,0 92 o cuánto 1,992 o 1,992 ah ya 0,19902 ¿está bien ahí? 2,902 ya ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? a mí me sale 3,09 no sé sí para mí que sale un valor en el número 1,2 o 3 no creo que sea tan poco al meter todo esto a la calculadora 3,092 3,0 tanto sí eso debe ser creo que no creo que sea tan bajo el calor 3,09 ya si lo pueden confirmar todos por favor ahora el calor total es igual a 3, tanto qué me pedía este mueble examen me pedían determine el calor suministrado cuál es el calor es el acano así que esto lo voy a encuadrar y bueno ya casi se acabó el mueble examen acá ¿ha alguien tiene alguna pregunta se entendió lo que quisimos explicar cuando cuando usamos la la fórmula de la primera ley de forma intensiva y de forma extensiva van a ocupar la primera ley en forma intensiva como está acá cuando ustedes no tengan la masa o no tengan el volumen total si ustedes no pueden calcular acá no pueden calcular esta masa porque no les dio la masa o no les dio el volumen total ustedes pueden ocupar la primera ley en propiedades intensivas calor específico y eso sería igual a kilocalorías sobre kilogramos pero generalmente siempre le da la masa o en este caso les dio el volumen para que ustedes puedan calcular la masa ¿no? ¿otra pregunta? Pregunto ¿se entendió lo que hicimos acá? esto fue el mol examen creo que ya respondimos todo ¿no? ah no no falta ¿qué más falta? ¿y cuánta masa queda en A o la masa en B esto lo vamos ahorita antes que calculemos eso ¿se entendió? ¿alguien tiene alguna duda por favor de lo que hicimos? ¿cómo calculamos algún cálculo? lo puede hacer ¿no? para que pasemos al último inciso y nos podamos retirar bueno ahorita pasamos al siguiente esto lo voy a copiar lo voy a copiar y lo voy a poner acá abajo ahora ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? el enunciado me pide a mí calcular la masa de A o la masa de B yo voy a calcular la masa de la masa de B esto lo voy a copiar y pongo acá calculando la masa de B ¿cómo calculo la masa de B? en teoría ¿qué es lo que me pide el enunciado? yo tengo esto hasta el momento me pide calcular esta masa que se encuentra en B de este conjunto de A más B me pide calcúleme esta masa que se encuentra ahorita acá esta masa que se encuentra acá así que voy a comenzar calculando ¿con qué calculo? calculo con la fórmula de volumen específico ¿no? con esta fórmula voy a calcular ahora antes de todo antes de esto voy a copiar esto acá lo voy a copiar y lo voy a poner acá el ejercicio me pide a mí me pide me pide ejercicio calcular esta masa y esto lo voy a quitar a ver ya así el modelo me pide calcular la masa de B ¿cómo calculo la masa de B? debo calcular primero cuánto es el volumen de B debo calcular este volumen que se ha desplazado si el volumen de B antes era cero y al calentarlo se desplazó hasta acá ¿cuánto es este volumen de B? ¿cómo calculo eso? haciendo lo siguiente calculo eso haciendo lo siguiente voy a poner acá que el volumen de B el volumen de B el volumen total de B acá es igual es igual al volumen total el volumen del estado 3 es sumando el volumen de A más el volumen de B así que voy a poner el volumen del estado 3 que era igual a este volumen el volumen total del estado A más B es el acá menos ¿cuánto mide el tanque? el tanque es a volumen constante nunca cambia ¿no? el volumen del tanque ¿cuánto era? era de 20 litros ¿no? esto en metros cuico ¿cuánto era? tengo acá en metros cuico era 0,0 tanto así que esto lo voy a copiar y yo digo que el volumen de B ahorita es igual al volumen total del estado 3 menos el volumen de A y así puedo calcular el volumen de B si lo pueden ¿cuánto le sale eso? 0,002 0,002 2,1 en sí se va una coma más allá ya ahora seguramente Johnny le explicó esto o no sé si le explicó pero ya tengo el volumen total de B ya lo tengo ¿no? yo quiero calcular la masa de B acá de esta fórmula yo voy a despejar la masa ¿no? ¿cómo despejo la masa? este volumen específico va a pasar acá a dividir ¿no? y la masa va a pasar acá a multiplicar ¿no? así que yo digo que la masa de B la masa de B es igual al volumen de B sobre el volumen específico esta es la fórmula el volumen de B ya lo calculé ahora la pregunta es ¿qué volumen específico voy a ocupar? voy a ocupar el volumen específico del estado final en teoría es eso a mí me explicó cuando yo avancé la materia Johnny fue mi auxiliar y me explicó así y nos enseñó de esa manera el semestre pasado bueno varios acá pusieron el volumen este es el volumen acá de 0,00201 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos y acá vamos a empezar en teoría en teoría en teoría a mí Johnny me explicó cuando era estudiante me dijo que debo ocupar siempre el volumen específico del estado final debo ocupar este volumen acá a mí eso me lo explicó Johnny cuando era estudiante yo en mi examen puse acá el volumen de B y me puso 100 el primer parcial ahora el semestre pasado ¿qué fue lo que hizo? el semestre pasado el INGE estaba en ese grupo y puso acá el volumen específico del estado final como lo explicó Johnny como yo le enseñé y el INGE le puso 90 y yo le dije reclamarle porque no si está todo bien y el INGE dijo lo siguiente cuando reclamaron mire si acá tiene estado de mezcla está en estado de mezcla esto se va a calentar hasta una calidad de 0,44 y esta presión acá era 1,4 esto le dijo el ingeniero se supone que por teoría el líquido se encuentra acá abajo se encuentra abajo y que se encuentra acá arriba se encuentra el vapor si usted va a calentar esto por la tubería de acá arriba ¿qué es lo que circula? ¿será que circula el líquido o no? o el vapor el líquido se encuentra acá abajo así que por acá arriba va a circular el vapor y en el volumen de B el volumen de B ¿con qué masa? la masa de B es casi todo vapor así que usted debe ocupar acá el volumen específico del vapor ya no el volumen específico del líquido eso le dijo el ingeniero y le puso 90 no le puso 100 le bajó 10 puntos por ocupar acá el volumen total perdón el volumen específico total y fue algo sorprendente porque en todos los modelos siempre esto venía conectado por abajo es por eso que ese error lo tomó el semestre pasado y todo el mundo sacó 90 nadie sacó de arriba de 100 o nadie tuvo 100 así que por eso acá se debe ocupar yo igual no sabía ya aprendí ese error pasado se debe ocupar el volumen específico del vapor de ambos solo porque va a circular el vapor por acá arriba y va a llenarse esto con puro vapor de ambos es por eso pero si eso estaba conectado por abajo sería el volumen específico del estado 3 más que todo era por eso y ahora si ustedes lo pueden calcular en cuanto le sale acá se va a ir metros cúbicos se va a ir con metros cúbicos y que es lo que me queda me queda en kilogramos ahora si lo pueden calcular por favor para poder acabar cuánto le sale 1.6 por 10 a la menos 3 1.6 por 10 a la menos 3 no y bueno alguien puede confirmar por favor ese valor está bien sí a ver sale 10 a la menos 3 esto es igual a kilogramos y hasta acá se acabó este examen alguna pregunta que tengan alguna duda la pueden hacer en teoría seguramente Johnny le va a explicar esto pero Johnny a mí me explicó que siempre se pone acá el volumen específico final de 3 yo en mi examen lo puse así me puso 100 solo que el semestre pasado le dijo así cuando mi compañera le reclamó porque le puso 90 y le explicó por lo que tengo entendido eso depende en qué estado final termine en qué estado final termines por ejemplo si terminan en vapor recalentado obviamente todo va a estar todo va a ser vapor y ahí recién podías usar lo que es el volumen específico del estado final porque ya en ese estado final no vas a tener ni líquido ni vapor netamente vas a tener puro vapor bueno lo que es vapor recalentado eso más que todo pero bueno eso fue el problema ese año pasado cuando mi amiga sacó a 90 y reclamó le bajó 10 puntos por eso pero acá vamos a leer del vapor porque circula vapor por acá arriba se va a llenar esto la masa con puro vapor otra pregunta que tengan antes de terminar la ayudantía aquí en este problema supongo que podemos que podemos hallar la masa que queda en B o sea como sabemos queda una mezcla podemos hallar la masa de vapor que queda en A y la masa de líquido que queda en A y haciendo esa sumatoria obviamente nos tiene que dar la masa total que bueno sumando la masa la masa